¡Ey! ¡Puja! ¡Puja! ¡Ey! ¡Puja! ¡Se nos com deactivan Jack! ¡Mabel Nuno deforme la vida!! ¡Puesta Saibach y queitatos! ¡Gracias por ver el video! 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 Vete a la capucha, amigo. 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 perdón ¡Sanitario! ¡Fuera! ¡Ábranse! 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 ¡Ábranse, coño! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! 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 ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Por Dios! ¡Por favor! Por favor, que ya la han llamado, dicen. Por favor, un médico, un médico, por favor. Un médico, un médico. Un médico, un médico, un médico. Un médico, un médico, un médico. Un médico, un médico, un médico, un médico. Un médico, un médico. Un médico, un médico. 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 ¡Está guapo!